Y antes de ir a comerciales, dejamos un tweet pendiente de Carla que decía, Sergi, ¿es normal que solo yo sienta esas energías y no a mi familia? Pues es súper buena la pregunta, Carla. Mira, en todos estos años y este tiempo, recién, recién estoy encontrando a personas que no son para nada alteradas con este tipo de campos electromagnéticos y frecuencias perturbadoras. De hecho, la primera persona que localicé al respecto en consulta es una chica, la cual no sentía absolutamente nada de nada, pero nosotros le detectábamos que eso estaba ahí en su habitación y le decíamos, bueno, te pasa esto, no, te pasa esto, otro, no, pero ¿cómo puede ser si está? O sea, se lo detectamos. Y ahí, recién desde ese momento, empezó a llegar personas de que en familias hay más sensibilidad por parte de unas personas que de otras y les pueda afectar más o menos. Lo que sí está claro es que hay una nueva generación que vienen vacunados, por así decirlo, ante estas geopatías, ante estas emanaciones del suelo. Ahora, hago hincapié en un tema. Cuando uno está vacunado contra esto, perfecto. ¿Como inmune? Lo cual es muy diferente, lo que acabo de decir, a que tú puedes no sentir nada, sin embargo, te estás enfermando. Cuidado con eso. No hace falta estar percibiendo nada para estar enfermándose. Pensemos un momento que es, remitiendo a lo que decía antes, por ejemplo, una persona asmática, hay que descartar que no esté una geopatía. O a alguien que tiene problemas hormonales o leucemia o un cáncer. ¿Bien? O sea, la persona ya se enfermó, ella no es consciente de todo eso que ha percibido, sin embargo, la llevó a una enfermedad degenerativa. Ese es el tema. No porque tu familia no lo sienta, no le está perjudicando. Si tú ya lo sientes, tú eres como la alarma que está poniendo el santo, el grito en el cielo de, oye, aquí está ocurriendo algo. Entonces es buena idea que ahí se tomen medidas al respecto, si es que se puede, claro está.